Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que se llama el Mundo del Fútbol en el canal del Gato Arce. Un abrazo bien grande. Automáticamente comenzamos todo esto del Mundo del Fútbol hablando del Barcelona, el equipo de Chávez. Un equipo que ganó, pero no gana con el ADN del Barcelona. No gana con lo que está acostumbrado el hincha, el subgrana. El hincha del mundo es el equipo con mayor cantidad de seguidores en el mundo. No está acostumbrado a ver un juego más lírico, un juego con mayor nivel de fútbol. De hecho, si cambias de camiseta parece como si el Barcelona tuviera la camiseta del equipo del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid. Jugando en la retranca, jugando a esperar, jugando sin fluidez, pero gana. Y no solamente gana, sino que toma más ventaja en la liga. Ahora, ¿qué sucede? No tiene oportunidades de gol, no genera casi. ¿Por qué no genera casi? No está Lewandowski, no está en Belén. Y para la generación de fútbol no está Pedri. Entonces la situación se ha puesto compleja en cuanto a la verdadera creación que pueda tener el equipo de Chávez. Sin embargo, va a eso, a guardarse, a jugar a lo que no sabe el hincha del Barcelona, a jugar a lo que no sabe el ADN del Barcelona, pero alcanza a sumar y alcanza a estar con mayor claridad en la liga. El problema es hasta qué punto esto en el paladar sigue gustando. Porque no solamente es ganar para el hincha del Barça, es ganar, pero aparte de eso, ganar bien, jugando bien, sumado a lo que pasó con Valencia. Un penal dudoso que no se pitó. Ahora Valencia estuvo tocando el arco de Ter Stegen al final. Eso lo disparo, pero un penal dudoso. Y tras de que se tienen dudas con todo lo que ha pasado con el arbitraje, que va a haber demanda además, porque se anuncia demanda con todo este cuento del arbitraje, pues un penal dudoso deja aún más la situación compleja. Cualquiera diría, pero ojo, ¿de qué estás hablando? Ganamos. Y aparte, ¿qué ganamos? Somos líderes. Y tenemos la liga más cerca que nunca. Faltan todavía varias fechas. Yo había dicho en un video anterior que ojo, que con una victoria del Barcelona, una derrota en Real Madrid, la situación se iba a poner lista y totalmente compleja para el equipo de Ancelotti y sin problema para el equipo de Xavi. Pero no es así. No hay fútbol en el Barça. El que me diga a mí en este momento que está feliz solo porque el Barça es líder y porque ha ganado la liga, es muy conformista y no le voy a creer. Si es hincha del Barcelona, no se lo voy a creer. El Barça es pobre en cuanto al fútbol, el equipo barcelonés. Pero en puntuación está nueve, está lejos. Eso sí, colocando el armario, los muebles, todos los implementos de la cocina para que no toquen a Trestegen. Y eso es donde no gusta, no llama la atención. Esperemos que cuando aparezcan de nuevo los muñecos, los verdaderos titulares, los que están realmente en la línea del equipo Barcelona, pueda haber mayor cantidad de fútbol. Y con esto, sin duda alguna, se va a ganar la liga sin ningún inconveniente.